Y el Ministerio Público avanza en las investigaciones por la supuesta desaparición de unas 19.000 dosis de fentanilo. Linda Brand nos tiene los detalles. El Procurador General de la Nación, encargado Javier Caraballo, confirmó que son aproximadamente 19.000 dosis de el medicamento controlado fentanilo, los cuales están desaparecidos. Se están realizando cuatro inspecciones oculares a la caja de seguro social por parte de los fiscales. Se están inspeccionando en este momento el almacén general, el almacén del complejo, la dirección médica y algunas otras oficinas para ir estableciendo toda la cadena logística que permite que estos medicamentos lleguen al seguro, por dónde deben de pasar, cuáles son los procedimientos que se deben de tener para llegar finalmente a la mano de un doctorado. ¿Se cortaron 10.000 o 19.000 dosis, Procurador? Bueno, estamos hablando de que el audito habla de la desaparición de una aproximada de 19.000 dosis. Personas señaladas, vinculadas... Mire, yo le reitero, el informe que da cuenta de la pérdida de este fentanilo llegó al Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción el día 6 de marzo. Hasta este momento no tenemos personas aprendidas, lo que estamos es tratando de reconstruir toda la cadena que se da desde el ingreso de este fentanilo hasta que llegue a la mano de algún doctorado. Sobre si un cartel de drogas mexicano y altos funcionarios del Seguro Social o del gobierno actual estarían involucrados en la supuesta pérdida de 19.000 dosis de fentanilo, opioide que junto a otras sustancias es utilizado en los Estados Unidos como una droga potente, que solo en un año ha causado la muerte de más de 100.000 personas en ese país del norte. Esto fue lo que respondió el titular del Ministerio Público. Miren, efectivamente el fentanilo es un opioide muy cotizado hoy día por carteles de la droga a nivel internacional. No obstante, las investigaciones del Ministerio Público deben de ser paso a paso y no podemos caer en especulaciones. Nosotros vamos a reconstruir todos los hechos y finalmente, dependiendo de los elementos probatorios que se reúnan, podemos nosotros decir si hay la participación o no de crimen organizado en este hecho. En tanto que el procurador de la administración, Rigoberto González, se refirió a la actuación de los altos funcionarios de la Caja de Seguro Social ante este caso de pérdida de medicamentos de uso restringido. Esto no es la primera vez que ocurre dentro de instituciones de esta relevancia. Y la pregunta que uno tiene que formularse es, bueno, cuando han ocurrido casos similares, ¿qué medidas se adoptaron para evitar situaciones como las que acaban de ocurrir? Y eso hay que saberlo explicar. Y lo otro está el tema penal, que ya el Ministerio Público lo ha explicado muy bien, iniciaron las investigaciones respectivas. ¿Por qué? Porque esto impacta ante la opinión pública. Cuando se dan situaciones como esta, hay que saber aclarar de manera tal que quede bien establecido que no solamente ocurre el hecho, sino que se adoptaron medidas que impliquen un ejemplo con los funcionarios que pueden estar involucrados en eso. El Procurador General de la Nación, encargado Javier Caravallo, informó que por ahora no puede revelar si la Fiscalía de la causa ordenará aprensiones en los próximos días. En el mes de noviembre se recibe la denuncia respecto a que un anestesiólogo había dejado una bolsa en un área de recepción de la Caja de Seguro Social y esta bolsa, al ser revisar, tenía 12 ampolletas de fentanilo. Esta investigación empezó de manera puntual por ese hecho, por las 12 ampolletas de fentanilo, en el mes de noviembre. Producto de esta investigación, la Caja de Seguro Social, en coordinación con el Ministerio Público, inicia un audito y este audito les entregaba al Ministerio Público el día 6 de marzo, que es el que da cuenta de la pérdida de un aproximado de 19.000 dosis de fentanilo. El Ministerio Público lleva a cabo dos investigaciones por diferentes posibles conductas delictivas, entre ellas el delito genérico contra la Administración Pública en perjuicio de la Caja de Seguro Social por la supuesta pérdida de aproximadamente 19.000 dosis de fentanilo. Con Cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias. Gracias.